Nunca olviden que el mejor camino es el respeto. Hola amigos, por acá les saludo el Luis Sérgio de la Mujer Mujer y el Víctor de la Escuela 2021. Y la noche no me deja en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. ¡Resistiré! Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Mi ser te matará, Miranda, Venezuela. Les prometo que voy a hacer todo lo mejor posible para que seamos escuchados ante el universo, y les pido por favor que sigan cada uno de mis pasos en el mismo universo. Te amo, Venezuela. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Nunca olviden que el mejor camino es el respeto. Gracias. 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 Gracias.